...porque vamos a choco ...están yendo a espangarles ...ahí ...ahí anda ...ahí están los pargos ya pueden pasar por ellos en la cooperativa ahí les van a dar precio de los pargos y se volvió a llenar otras taras, salieron como 3 taras, gracias a Dios ahí se hizo pues si la pegaron Fabián gracias a Dios salió un buen si, si que no es todos los días, hay que aprovechar hay que aprovechar el momento que tengan una excelente tarde mi gente hermosa, bendiciones para todos